Un susto se llevaron los tripulantes del barco sardinero de la empresa Nova del Mar de Guaymas, el cual se fue a pique en alta mar. En un video que circula por redes sociales, se puede escuchar a una persona que da instrucciones cuando la embarcación se va hundiendo. Dios santo, Diosito santo, se escucha una segunda voz desesperada. En el clip de corta duración, se observa cuando el buque pesquero se va llenando de agua. Gracias a Dios, no pasó a mayores y todos están sanos y salvos, se publicó en una página de noticias de Yavaros Sonora.